En la historia de esta saga, digamos, del retorno de Ibar Pérez Corradi, apareció el nombre ahora de un señor que se llama Villordo, de apellido. Villordo, entre otras cosas, era secretario, chofer, dicen algunos, de Aníbal Fernández, y llegó después a intendente de Quilmes, el lugar de donde es precisamente Aníbal Fernández. Nosotros invitamos a la pelita Graciela Russo, que lo conoce, al señor Villordo, y resulta que Sergio Villordo, además de haber sido, tiene una historia, y cuenta una historia, lo trajimos para hablar de eso, porque lo menciona Ibar Pérez Corradi, como que era el nexo núcleo de Aníbal Fernández con la policía. Y Graciela Russo dijo esto, a ver si lo podemos oír. Sergio Villordo era el chofer de Aníbal Fernández, Sergio Villordo era el secretario privado de Aníbal Fernández, era el Corre Beidile, era el que le traía personas, señoritas... ¿Señoritas? También, también. Y de buenas a primeras, era el que había que ir a hablar con un periodista local, el personero, el alter ego de Aníbal Fernández. Así se lo conocía. A ver, ¿con qué nivel de representatividad? ¿Con nivel de representatividad vengo de parte o, digamos, el tipo tiene una personalidad lo suficientemente fuerte como para ser él el verdadero diado de cosas? Según lo que nos contaron cuando estuvimos investigando para el libro, allá por 2012, en Quilmes, llegar a un lugar, Sergio Villordo era llegar a ese lugar a Aníbal Fernández. Era lo mismo. Y tal es así que cuando se va, deja la intendencia, después de un tiempo, vuelve Aníbal Fernández, es lo que comentaban allá, era que Aníbal Fernández había vuelto a la intendencia de Quilmes de la mano de Sergio Villordo. Estuvo cuatro años, siguió con todos los negociados que en algún momento había empezado Aníbal Fernández. Y es un personaje muy especial, porque se tejen alrededor de él cosas que no se han terminado de comprobar, pero que de alguna u otra manera, a lo largo del tiempo, después se la relacionó con el triple crimen de General Rodríguez. Él en 2003, cuando asume la intendencia, hace un gran festejo para, bueno, con tal fin. Y ahí, a la salida de esta fiesta, tiene un accidente de tránsito y mata a una persona. Villordo. Villordo. Manejaba o conducía un auto, iba acompañado de otras personas, entre ellos Jean Cristóforo, el hijo del militante histórico de Quilmes. Y a diferencia de otros casos, que puede ser un accidente de tránsito común, desesperan, cuenta la gente del lugar que hay llamados telefónicos en el medio, cuentan que uno de esos llamados fue Aníbal Fernández, que hacemos porque lo habían matado. Ese cadáver es llevado a un freezer y del freezer desaparece. ¿Vos estás hablando en serio? Sí. Todo eso está en las crónicas policiales. Si vos te adentrás... ¿Y nunca apareció el cadáver? Se lo confundió con otro cadáver que se había caído de un andamio, porque el señor era de origen boliviano, el muerto, y quedó todo muy en la nebulosa, muy amparado por la justicia de aquel momento y Sergio Villordo diciendo que era... ¿Cuándo ocurrió esto? 2003. ¿En el 2003? El mismo día que él asume, festeja la asunción de su intendencia. O sea, el día que se convierte en intendente festejando mata a una persona. Sí. Eso está probado. Sí. ¿Y el muerto nunca apareció? El muerto es, en vez de ser un accidente de tránsito normal, el muerto es frisado... Es un procedimiento algo anormal, digamos. Bueno... No te llevas un cadáver y lo frisas... ¿Vos no te olvides? Había intervención policial, se acercó un patrullero, algo. Estamos hablando del intendente de Quilmes. Estoy hablando del intendente de Quilmes, sí. Por eso, se tapó todo. Vos no te olvides que en 2008, cuando es el triple crimen de General Rodríguez, se dijo que Forza, Ferron y Vina no habían muerto en ese lugar donde fueron... Y, por eso, obviamente, Aníbal Fernández estaba alerta, llama por teléfono y pide derecho a réplica, ¿sí? Y Aníbal Fernández dijo esto respecto al tema Villordo. Lo podemos escuchar. Sería de mucha mala fe de mi persona no reconocer, que no tiene absolutamente nada que ver, porque ha sido uno de los mejores intendentes que tuvo Quilmes, que era chofer mío. Todos los que hicimos algún cursus anórum en la política, hemos sido de todo. Hemos sido choferes, hemos sido cocineros, hemos sido mandaderos, hemos sido cadetes, hemos sido de todo un poco haciendo ese cursus anórum que alguna vez me dejen jugar en la cancha principal. La vez que le tocó jugar en la cancha principal a Villordo ganó sin ningún problema y fue uno de los mejores intendentes que tuvo Quilmes. Como si fuese una capitis diminutio ser chofer. Yo también he sido chofer de otros y así sucesivamente, entonces parece que... Nada descalifica, no es descalificativo, no es descalificador de ninguna manera haber sido chofer, por eso yo le pregunté, digo... Pero que no lo fue, quiero aclararlo, digo... Te pregunto dos cosas, Aníbal. Y si yo lo llevo a usted, no es chofer de chiche, con gusto lo llevo a usted, me parece que no, que no es una capitis diminutio, que no es algo para que uno se tenga que poner mal, con lo cual me dan la bronca a estos tipos, ¿no? Está bien, dos cosas te pregunto, ¿sí? Sí. Una, la de vida personal no te la voy a preguntar, es un tema que no me compete ni me voy a meter yo con las afirmaciones que tengan que ver con la vida personal, cada uno las lleva como puede y como quiere. El tema de Villordo y el muerto del accidente. Es una mentira eso, eso es una mentira. No existió. De las tantas cosas que se hacen para confrontar cuando va a competir por la afección, es una de las tantas mentiras. Te aclaro que Villordo está trabajando con Massa, no está trabajando conmigo, ¿eh? No, 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 ya sé, ya sé. Con lo cual la aclaración la quiero hacer porque es de justa necesidad de las cosas como son. Pero es falso ese episodio. Claro que es falso. A ver, la historia extraña esta del muerto que no apareció nunca, que lo frisaron, tiene una denunciante de la cual la doctora Frade, que está acá con nosotros, ¿sí? Es representante. Es una historia, a ver, muy rara. Mónica Frade está acá con nosotros. La historia es rarísima porque nunca apareció el cuerpo, no se sabe quién es el boliviano tampoco. Digo, es un muerto que nunca apareció. ¿Cómo es la historia? A ver, contame, Mónica, la verdad. No es rara, no es rara. No es rara. Es macabra, no es rara. Es macabra, sí es macabra. Porque hay mucha gente que no apareció nunca en este país. Bueno, corrijo algunas cosas que ha dicho la periodista Graciela Rosa, pequeñas cosas. En realidad el festejo fue, quiero sí aclarar que fui representante de la denunciante Gladys Pérez. O sea, hay una mujer que denuncia, pero esta mujer que denuncia es madre. Es la madrastra de Alejandro Jean Cristóforo. Es la madrastra de uno de los testigos. Segundo del RENAR. Está bien, segundo del RENAR, pero Jean Cristóforo estaba en el auto que mató. A todo el boliviano. Esto fue, en un festejo... ¿Y la madre lo denuncia a su hijo? No, no es el hijo. A buen hijastro. Sí, sí, lo denuncia. Denuncia esto. Esto ocurrió en realidad el 31 de diciembre del año 2003. Él había asumido, Villardo, en el día 10 de diciembre. Y hicieron un festejo de fin de año. Hay un detalle que no tiene importancia. Bueno, para situarlo en contexto. Efectivamente el accidente ocurrió. Cuando iban en el auto, Sergio Marvillordo... Sí, pero hay una actuación del accidente. Sí. Hay una actuación. Donde él reconoce, Sergio Villordo y Alejandro Jean Cristóforo reconocen el accidente de tránsito. No está en discusión el accidente de tránsito. Pero no las consecuencias. No, las consecuencias no. Pero contra qué chocó. Precisamente, no, embistieron. Es un accidente de tránsito común. Como hay miles de alguien que maneja su auto y embiste. Los accidentes normalmente... O es, digamos, autorresuelto en que yo tengo un accidente, me caigo y no me pasó nada o me pasa, pero lo resolví yo. Pero, digamos, si yo denuncio que con el auto atropelló a una persona, tengo que mostrar a la persona. ¿O qué dijo que la persona...? Pero Villordo no denunció nada. ¿Pero cómo aparecía en su actuación? Si me deja explicar, lo explico. Te dejo explicar con toda atención. Si no, no vamos a entendernos. Con mucha atención, pero me llaman todos los... Bueno, déjeme hablar y me entiendan. Dale, yo te escucho con atención. Bueno, se produce el accidente. Introducen en el baúl del auto a esta persona de origen de nacionalidad boliviana. Sí. Lo llevan a la casa de un dirigente histórico, era Cacho Rey, que era el padre de Alejandro Jean Cristóforo, muy conocido en Quilmes, en el peronismo de Quilmes, muy querido además. Llegan a la casa y empiezan a deliberar qué hacían con la persona que tenían en el baúl. Bueno, déjame que tenga la pregunta porque si no, no entiendo. A ver, yo atropello a una persona. Sí. Me la cargo en el auto y que a la policía no le denuncio nada. Pero no, después viene el armado. Ah, por eso está bien, está bien. Está bien, por eso, chico, seguí. Bueno, ahora sí. Ahora. Llegan y empiezan a deliberar qué es lo que hacen. Entonces, hacen una serie de llamadas. Según la denunciante, una de esas llamadas es al comisario de la seccional primera de Quilmes, que en ese momento era Javier Fredes. Sí. Y el otro, según la misma denunciante, es a un teléfono que correspondía al señor Aníbal Fernández. Sí. Después de esas comunicaciones telefónicas le ordenan vaciar un freezer comercial que tenía en la casa, lo llevan al fondo y ella ve por la ventana el papá de Alejandro Jean Cristóforo y la denunciante. Vivían en esa casa. ¿Por qué tenía un freezer comercial? Y Bispo no puede tener un freezer comercial. Un freezer comercial, no. Es un freezer grande, tenía un freezer. Ah, un freezer grande. Sí. Ah, está bien, pero no digas un freezer. Un freezer de dimensiones, o sea, lo suficientemente grande. Pero tenía un freezer comercial que tenía un frigorífico. Bueno, no sé si tenía un frigorífico. Era un freezer de volumen suficiente como para que esa persona hubiera entrado ahí. Sí. Ella ve cómo lo sacan del baúl, lo ingresa. La denunciante, tu cliente. Así es. Ve cómo sacan un muerto y lo ponen en el freezer. Lo ponen en el freezer, llega una camioneta de la policía. Es una historia para cine esta. Es una historia como la de López. Si hace unos meses nos hubieran dicho que alguien revoleaba bolsos en un convento, también hubiéramos dicho lo mismo. Hubo muchas historias extrañas estos últimos años propias de impunidad, de gente de mucho poder que usó el poder así. Arman la historia posterior porque, por supuesto, la persona faltaba, no estaba. ¿Alguien reclamó el cuerpo? No, porque esa persona vivía en la zona. Esto ocurrió en la zona de Espeleta, en una zona de una comunidad boliviana. En los bolivianos tienen padre, madre, hijo, hermano, nieto. Nadie reclamó el cuerpo. A mí no me lo reclamó nadie. Yo no sé si alguno reclamó y cuál fue el destino del trámite. Yo no me enteré de eso. Entonces, digamos, ahí le dan la actuación a la policía. Ahí arman una actuación. En realidad, cuando nosotros hacemos la denuncia, aparece una denuncia policial que teóricamente le hicieron al día siguiente Alejandro Jean Cristóforo y Sergio Villordo, donde habían atropellado a una persona. Si vos no hubieras hecho la denuncia o si tu cliente no hubiera hecho la denuncia, ¿nunca hubiera habido denuncia policial? No lo sé. Yo no puedo. Es contrafáctico. Eso no lo sé. Pero vos, ¿cuánto tiempo después del accidente hiciste la denuncia? La denuncia esta señora la hace en el 2007. Esto ocurrió en el 2003. Así es. Cuatro años después. Sí, porque el marido de esta señora, por supuesto, le había pedido silencio respecto a esto. El marido Cacho Rey fallece en el año 2005. Y a partir del 2005, Alejandro Jean Cristóforo empieza a amenazarla pensando que ella en algún momento podía hablar de este tema. Es más, hay una serie de denuncias que ella le hace por violencia familiar. Ella le teme a Alejandro Jean Cristóforo porque de hecho ya estaba en el RENAR, digamos, era hombre de Aníbal Fernández, así que ella vive escondiéndose. Tenía dos hijas muy chiquititas en ese momento con el papá de Alejandro Jean Cristóforo. Bueno, lo primero que me dijo a mí, mi marido murió de cáncer por lo que le produjo este hecho. Y en la fantasía de ella, si no ponía en conocimiento de la justicia, a ella le iba a pasar lo mismo. Y en mayo del año 2008 ella decide denunciar esto. Qué bárbaro. Denunciar con todo lo que se implicaba. ¿Y cómo está la causa ahora? La causa duró 45 días. Y ya está, usted murió. Duró 45 días porque el fiscal, Gustavo Farina, que al poco tiempo fue juez coincidentemente, cerró la causa en 45 días en el momento que nosotros pedimos piezas que eran claves, pruebas que eran claves. Una era el cruce de llamados telefónicos con el señor Aníbal Fernández. ¿Y ya no es tarde para todo eso? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Y la señora esta, tu cliente, quiere seguir así, quiere seguir investigando? Bueno, la señora esta quiso cerrar un capítulo. De hecho, por eso no se reabrió nunca la causa, porque en realidad fue una historia macabra y muy dolorosa. Porque además el señor Aníbal Fernández es padrino de una de sus hijas. ¿Qué historia? Sí. Ay, Dios, qué bárbaro. Impresionante la historia. Sí, es impresionante. O sea que el futuro de esto es nada, porque no hay cuerpo delito, no hay muerto, no hay nada. Mire, el futuro de esto lamentablemente fue que Sergio Villordo fue y es diputado provincial. Eso es, además de esa historia macabra, se le suma un segundo capítulo donde intentamos, con un grupo de periodistas de Quilmes, cuando nos enteramos que Sergio Villordo iba a ser diputado una lista, en este caso de Sergio Massa, que lo fuera, porque además Sergio Villordo estuvo muchos años prófugo de la justicia, viviendo en el centro de Quilmes, por un problema con un vehículo que había tenido, y aún así la policía, esto tiene que ver con lo que Pérez Corradio dijo, que tenía protección policial, no lo encontraba la policía ni la justicia. Qué bárbaro. Bueno, Mónica, misterio, otro de los tantos misterios. Sí, no, no es misterio, que no hayamos podido probar no quiere decir que no exista la historia. Impresionante la historia, el muerto, la guardada del muerto, todo eso, impresionante. Así es, bueno, Quilmes tiene mucha historia de Baúl y Freezer. Sí, bueno, la historia del triple crimen tiene que ver con eso también. Sí, también. Mónica, gracias, ¿podemos vender? Dale, por favor.